Bueno, realmente el optimismo que inicia una nueva etapa, empezando el día siempre ante la presencia de Dios, y bueno, contento, esperando los resultados del Congreso, agradeciendo al Partido Popular, agradeciendo a los delegados por esta oportunidad de construir una nueva visión, de construir una nueva etapa y una etapa de optimismo y de fe. ¿Cuál será el siguiente paso de este recorrido que habrá el día de hoy? Bueno, regreso a la casa, en algún momento visitaré la cripta de mi padre, iré a ver también la tumba de mi madre, y ya prepararme, tranquilo, relax, y así les doy un break, creo que como a la una, como a la una de la tarde. Para que nos reiteren en vivo para Telemetro, reporta lo que nos dijo, usted aspira a ser presidente nuevamente, ya usted fue presidente, ¿qué haría de diferente que no hizo siendo presidente de la República ahora en un nuevo periodo de presidencia? El país está muy complicado, realmente personas con desánimo, que se sienten abandonadas, y hay que redoblar esfuerzo, hay que devolver esperanza con determinación, recuperar decencia en la administración pública, y darle oportunidades para que las familias que hoy no encuentran, a nadie que se preocupe por ellos, tengan un gobierno que con voluntad, con capacidad y con interés, pueda cambiar esa realidad y devolver certeza de que efectivamente Panamá es mejor de lo que tenemos, que vamos a construir ese Panamá posible que añoramos. ¿Cómo conformaría usted un gobierno, sabiendo que mucha de la gente que ha trabajado con usted siendo presidente, está actualmente en el gobierno del presidente Nito Cortizo y apoya la candidatura de Gaby Carrillo? Mire, yo creo que el país lo conforman muchas personas, personas de partidos políticos, personas fuera de los partidos políticos. Tengo una visión, tengo la experiencia, pero sobre todo tengo la capacidad de sumar a nuevas fuerzas políticas que entienden el momento histórico que vive el país, que van a ser un esfuerzo real, un esfuerzo de conciencia de dónde estamos y hacia dónde vamos. Yo creo que no es por falta de personas capaces, honradas, con visión y con la determinación que se requiere en este momento para que los panameños podamos vivir mejor, que va a faltar equipo, por el contrario. Esta no es una jugada mía con el PRD, tengo diferencia seria de fundamento con la dirección del partido, pero creo que es el momento de unificar a la sociedad panameña en un proyecto común, y en ese proyecto común ni faltan panameños ni falta voluntad. Hay personas condenadas también dentro de ese equipo de trabajo. Mire, si se refiere a Ramón Hachby, es amigo mío, lo he dicho, y también he dicho que ningún panameño va a estar por encima de la ley, y espero que la ley aplique para todos, que no sea una ley que se aplique para los políticos de influencia y una ley que se aplique a los panameños que no tienen capacidad de pagar abogados. Yo tengo realmente muy claro lo que el país necesita, o sea, el hecho que tenga un amigo personal en un caso jurídico no empaña para nada la determinación que tengo de sentar este país. ¿Esas personas no se sumarían a su equipo de trabajo, personas que tengan pendiente con la justicia? No, por supuesto que no, por supuesto que no pueden ser parte de la campaña, yo devuelvo y repito, el país es mucho más allá, la ley tiene que imperar, yo creo que la justicia habla por eso, y yo soy un panameño que obedece a la justicia, me guste o no los fallos, son los fallos y eso hay que acatarlo. ¿Usted ha indicado que esta semana se podría iniciar un proceso en contra de expulsión? ¿Hay algún mensaje enviado por Estados Unidos con la decisión tomada? Mira, vamos a ponernos de acuerdo. Vamos con el tema del proceso electoral. Sí, la gente de la dirección del partido seguro que va a iniciar un proceso de expulsión. ¿Esta semana también? No sé, creo que sí, creo que están apuraditos, pero me tiene sin cuidado, o sea, el país es mucho más allá que la voluntad, los designios, la manipulación de quienes han lucrado con su cargo dentro de la dirección del partido o en el gobierno. ¿Va a reaccionar legalmente? Sí, claro, vamos a... Más que un problema jurídico, hay un problema realmente de que a ellos habrá que atenderlos después que recuperemos al país. Los problemas del país son más grandes que la desgracia que ocurre en el PRD, pero por eso, voy a repitar, hoy es un día grande, es el día que iniciamos un nuevo proceso. Hoy no es el día de hablar de lo pequeñito, lo que está viciado, lo que ha venido mal. Es el día que construimos un proceso del Panamá que reclama espacios y que se abra oportunidades. Ese día no me lo va a empañar nadie, ese es el día de todos los panameños. Iniciamos una etapa. Hay decisiones tomadas por el gobierno de Estados Unidos en medio de un proceso electoral. ¿Se envía un mensaje desde el norte? Yo creo que el problema de la justicia es de los panameños. Nosotros tenemos que crear la certeza de que hay un sistema de justicia que puede operar y en ese sentido la justicia tiene que tomar control de los casos, tiene que sacarlos y tenemos que aceptar los fallos. Yo aspiro a que ese sea el sistema de justicia que tenemos. Por delante está que este sistema de justicia realmente demuestre que es independiente, que tiene voluntad y que es capaz de juzgar a los que tienen influencia como a los que no tienen ningún influyente. Se ha señalado que nadie va a empañar este proceso que se sigue hoy, sin embargo usted ha indicado que desde dentro del PRD tratan de sabotear el proceso que se realiza hoy dentro del Partido Popular. Mire, es que las fuerzas antidemocráticas, los que lucran, los que se benefician, los que se han enriquecido con el ejercicio político y de gobierno, saben que sus días están contados, falta muy poco y en ese momento entonces harán y han hecho todo lo posible para impedir muchas cosas, pero en fin, yo creo que nada empaña ni nada va a quitarle la fuerza a una candidatura que recoge esperanza, que tiene voluntad y que seguiremos viendo. En cuatro meses hemos avanzado y en cuatro meses hemos logrado que el país tenga un nuevo panorama y una nueva visión política. ¿Hay constancia de que ha habido ofrecimiento de dinero a los delegados por parte del PRD? Mire, yo sé todo lo que han tratado de hacer, yo sé todo lo que han tratado de hacer. Si tuviera una constancia, yo estuviera ya en el Ministerio Público, yo no soy los que tienen ante actos de ilegalidad no actuar, pero sé que han tratado de hacerlo. ¿Cómo lo sabe, presidente? Es como si le preguntara a usted, no sabe qué pasa en el país. Mire, concentremos en lo que es importante. Hoy día el Partido Popular me ofrece la oportunidad de volver a ser candidato a la presidencia de la República. Realmente le agradezco a su dirección, le agradezco a los delegados y vamos a celebrar eso hoy. Yo creo que caer en especulaciones, tratar de llevar esto a un día donde lo importante no es lo que han tratado de hacer, sino lo que vamos a construir, no es justo. ¿Con quién buscaría alianza Martín Torrijos luego de esto? Con todos los que piensan como nosotros, con todos los que ven la necesidad de construir un país diferente, con todos los que, independientemente del partido político, puedan contribuir con voluntad, con fortaleza, con capacidad y con honradez a formar ese gobierno. Está por verse, todavía tenemos que poner en acuerdo, por lo menos hacerle un análisis entre todas las fuerzas qué queremos para el país y después veremos. Yo creo que es prematuro. ¿La señora Rosario Toro? Es una gran compañera que está trabajando, está dirigiendo la campaña. Mire, no voy a caer en la especulación, nos podemos quedar todas las mañanas, no te vas a decir, tú me vas a preguntar, yo te digo, ya, vamos para otra, vamos.